La Chacarera Preguntan con una copla por sus hermanos de sangre Las tierras que es madre, te dan los sonidos Sobres y sin sabores se quedan en los caminos Segunda Abriendo la noche, borrando fronteras Con su corazón de bombo camina la Chacarera Son mil referencias, la miel y la arena Un patio y un algarrobo, vida a la de luna llena Salitres plateados, chipacos calientes Violines de salamanca y el bailarín diferente Ciudades lejanas, domingo del alma En el muerto de unos ojos se amarran nuestra añoranza